Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompen las alas regando el tiempo Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y he callado desesperado y escucho entonces la tierra llorar La vera está pariendo un corazón no puede más se muere de dolor y hay que atundir corriendo pues se cae el porvenir a cualquier selva del mundo a cualquier calle Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa Es que así como tú me ves, mira mi negra no sé bailar Y te juro nunca pensé que eso te fuera a poner tan mal Si es verdad que tú me querés, quizá lo sepa disimular Es que así como tú me ves, mira mi negro yo soy así Bailo de noche para querer, bailo de día para reír Si es que no bailas con tu mujer, ya con otro ha de bailar Que tú no entiendes lo que es perder, para mi cuerpo la libertad Ay, mírame negro, me mírame Ay, mírame negro, me mírame Ay, mírame negro, me mírame Es que no otra solución, con la cadera no voy tan mal Pero no sé qué hacer con los pies, con esos pasos que tú me das Y al ver que alegre tanto reír Y te contesta que me enseñas su riso y su regoza Mira mi negra que ritmo, mírame que lindo Oh 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 No sé bien qué hacer con los pies Oh ya cate ya no voy tan mal Un pasito pasa tum tum Pasito parca tum tum Es que así como va tum tum Es que así como va tum tum Es que así como va tum tum Es que así como tú me ves, mira mi negro yo soy así Bailo de noche para querer, bailo de día para reír Y a pesar de que me decís que no me ibas a abandonar Sus dos y sus dos pero allá voy Mírame negra qué ritmo, mírame qué lindo No sé bien qué hacer con los pies Con la cadera no voy tan mal Pasito pa' esa tum-tum, pasito pa' acá tum-tum Es que así como va tum-tum, es que así como va tum-tum Pasito pa' esa tum-tum, pasito pa' acá tum-tum Pasito pa' esa tum-tum, pasito pa' esa tum-tum